El dinero sigue en movimiento, la gente sigue comprando, la gente está comprando por internet, la gente está comprando en supermercados. Entonces, el mercado del dinero es el mercado de Forex. Entonces, siempre está en movimiento y siempre tiene bastante liquidez. Hay gente que aprovechó para comprar petróleo, ahora que cayó hace un par de semanas. Hay gente que aprovechó para comprar acciones de bancos, porque han caído las acciones de los bancos. Entonces, ¿con qué compran estas acciones? Con dinero. Pero, ¿qué mercado se sigue moviendo? El mercado de Forex. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros. Y como nosotros ingresamos al mercado de Forex, ingresamos por medio de un broker. El broker es el que te va dando la licencia, el que te va a dar la cuenta de corretaje, la cuenta de inversiones, para que el día de hoy cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda comenzar a invertir su capital, que comience a poner su dinero a trabajar para él. Entonces, hoy conocemos una forma de hacer dinero, creo que todos, que es la de entregar nuestro tiempo, nuestro conocimiento, por dinero. Pero resulta que hay otra forma de hacer dinero, que es poner nuestro dinero a trabajar y que nos genere más dinero. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, como nosotros, ya sea X capital, ponerlo a trabajar y que nos genere ingresos. Eso es lo que llaman los ricos, cómo trabajar inteligentemente. Trabajar inteligentemente. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos el día de hoy? Un broker, un broker que te va a dar la licencia. Te va a dar la licencia y ¿qué es lo que te pide? Te pide tan solo un documento de identidad y el monto mínimo para comenzar a hacer inversiones es de 10 dólares. Entonces, eso permitió que hoy por hoy, a nivel mundial, a nivel mundial, esta información sea un boom, sea una explosión, sea algo muy revolucionario. Personas de cualquier parte del mundo, personas de cualquier parte, de cualquier rincón, cualquier pueblo del mundo, con información diferente, con información que antes era para millonarios, información que antes solo era para un grupo selecto. Cuando me refiero a un grupo selecto, me refiero para bancos, para fondos de inversiones, para gente con mucho poder adquisitivo. Pero hoy te quiero decir que el trading, que las inversiones se democratizaron. Y hoy por hoy, tú no importa de dónde sea, ni la edad que tengas, tú puedes comenzar a hacer inversiones en este mercado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar invirtiendo? Nosotros vamos a estar comprando barato y vendiendo caro a través de una aplicación. Cuando yo vea que el precio está bajo, voy a comprar barato para vender caro. Hoy por hoy lo podemos hacer desde el teléfono, desde la computadora. Lo único que necesitamos es conexión al internet y información. Información que te va a hacer que tú ganes dinero con los mercados financieros. También tenemos una forma de inversión muy llamativa que está siendo muy revolucionaria porque tú te puedes conectar una hora al día a invertir. Inversiones de corto plazo, cuando me refiero a inversiones de corto plazo, quiere decir que yo puedo abrir una inversión de un minuto, dos minutos y comenzar a generar ingresos. De esta forma, yo primeramente selecciono mi divisa. Ahora, luego de seleccionar qué divisa yo quiero comprar o vender, yo voy a seleccionar un minuto. Puedo seleccionar desde un minuto en adelante. Puedo elegir una inversión de un minuto, dos minutos, tres minutos, así hasta una hora. Y voy a elegir cuánto estoy dispuesto a invertir. Y una vez que tenga eso, voy a elegir si yo voy a comprar o voy a vender. Pueden ver cómo este día normal, yo en mi última inversión me estaba ganando 260 dólares y en esa semana me gané 1,618 dólares. Te quiero mostrar el día de hoy qué es lo que tú necesitas para comenzar a invertir. Primeramente, lo que tú necesitas para comenzar a invertir se llama IAM Master Academy, una plataforma educativa que te va a enseñar desde cero. Si tú el día de hoy no entiendes nada, perfecto, no te preocupes. La idea de hoy de este webinar es explicarte lo básico. No es que ya seas un erudito de las inversiones. Que tú el día de hoy tú veas una oportunidad de negocio. Que tú veas que tú puedes hacer dinero gracias a este negocio. Mira, te voy a mostrar la plataforma de inversiones. El día de hoy yo hice un par de inversiones hace una hora atrás y me gané 4 dólares con 95 y acá me gané 9 con 90. Nada mal. Esto es lo que me he ganado hace un rato haciendo un par de inversiones y vamos a ver si nos encontramos otra inversión por acá. Vamos a invertir un minuto. Vamos a invertir por acá. Vamos a ver si abrimos otra inversión. A ver, a ver. Tenemos el euro dólar. Ok. Entonces tú vas a seleccionar divisas, tú vas a seleccionar monedas y tú vas a seleccionar si tú quieres comprar o tú quieres vender. Eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Analizando las monedas para saber en qué momento poder comprar y en qué momento poder vender. Y que sepas que tú acá puedes invertir hasta acciones. Miren, yo tengo aquí acciones de Netflix que yo hace un par de 2, 3 semanas yo gané dinero. ¿Cómo yo gané dinero con Netflix con información privilegiada? Hoy te vamos a enseñar que tú puedas comenzar a ganar dinero comprando acciones y comprando en los mercados financieros. Por ejemplo, no hace falta ser un erudito del mundo de las inversiones para saber que hoy por hoy la gente está en su casa en cuarentena, no sabe qué hacer y están comprando Netflix para entretenerse, para ver películas. Entonces puedes ver que desde que inició la cuarentena, el mercado de Netflix sigue creciendo. Yo compré un par de acciones y gané. Puedes ver también que vamos a estar invirtiendo en materias primas también. Por ejemplo, el crudo, el trigo, la plata, el oro. Las acciones, por ejemplo, de Zoom. La aplicación que tú estás conectado el día de hoy, que se llama Zoom. Por ejemplo, hoy por hoy miran cómo están las acciones. Miran cómo están las acciones de Zoom. Están en pleno alza. ¿Por qué? Porque la gente ahora está con el teletrabajo, trabajando en su casa. Aquí quedan 12 segundos. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Ahí quedan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y nos ganamos. ¿Cuánto nos ganamos allí? Nos ganamos 39 dólares en vivo y en directo. ¿Cuánto a ustedes les gustaría ganarse 39 dólares en vivo y en directo? ¿Cuánto les gustaría ganarse 39 dólares en cuestión de dos minutos? ¿En cuestión de un minuto? ¿Qué es lo que te separa de estar ganándote este dinero? Es información. Información que nosotros te vamos a estar compartiendo. ¿Cómo te vamos a estar compartiendo? Con la plataforma de IAM Master Academy. Una plataforma educativa que te va a enseñar desde cero a cómo invertir en los mercados financieros. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Primeramente, es formarte. Es la información. Es como la primera vez que manejas un auto. Es como la primera vez que tú te subes a un auto. ¿Qué pasa? Tú tienes miedo. Tú no tienes la información. Tú nunca has manejado un auto. Tú nunca has visto manejar. Entonces, comienzas a practicar. Te comienzan a enseñar. Y luego ya te vuelves a... Ya después de tanto practicar, ya te conviertes un crack manejando el auto, ¿no? Manejando un coche. Entonces, eso es lo que tú necesitas. Primeramente, información. Lo que a ti te separa es información. Yo no tenía nada de conocimiento. Yo venía de estudiar medicina, de estudiar informática. No tenía nada que ver con la economía. Y el día de hoy, si tú no tienes un título, no importa. Acá lo único que tú necesitas es ganas de querer aprender y es ganas de querer generar ingresos. Aparte de eso, tú te vas a apalancar de un sistema, si un sistema internacional, de un grupo de emprendedores, de una comunidad de emprendedores, donde puedes comenzar a aprender, a copiar y a compartir esta información. Entonces, Siam Master Academy es una plataforma educativa para desarrollar habilidades y generar ingresos en línea. Es una compañía que está en más de 130 países y más de 200 mil estudiantes a nivel mundial. Es una empresa que está radicada en Estados Unidos y hoy por hoy tiene un pleno crecimiento. Hoy por hoy se posiciona como la mejor plataforma de trading gracias al gran crecimiento que ha tenido en los últimos siete años. En tan solo siete añitos se encuentran en más de 130 países. ¿Cómo te va a enseñar Siam Master Academy? Primeramente, te va a enseñar de una manera simplificada. Te va a enseñar a dominar los mercados desde cero, sabiendo construir una riqueza real y de libertad. ¿Cómo te va a enseñar a construir esta riqueza? Te va a estar enseñando en vivo y en directo mentores, traders, inversionistas que tienen mucha experiencia, que han llegado a los millones de dólares, gente que ha tenido un gran resultado dentro de las inversiones, te van a estar enseñando sus estrategias, sus secretos para que tú desde el día uno comiences a aprender. Pero no solo eso, sino que mientras tú vas aprendiendo, tú en esta plataforma tú tienes acceso a poder copiar las inversiones de los inversionistas para comenzar a ganar dinero. Escúchame bien, te lo voy a volver a repetir. Acá tú tienes la opción de que mientras tú aprendes, porque obviamente no se aprende de la noche a la mañana, tú vas a aprender a copiar de los expertos y comenzar a generar dinero. Sí, me escuchaste muy bien, a copiar y ganar dinero de los expertos. Yo quiero mostrarte rápidamente la plataforma de Google Life. Esta es la plataforma de Google Life. Vas a darte cuenta que puedes seleccionar un idioma, ves que hay diferentes idiomas, inglés, alemán, español, portugués, polaco, italiano, serbio, tantos idiomas. Esto es porque está en tantos países. Esto es lo que a mí me dio seguridad porque dije, wow, si aprendo algo, si aprendo de algo, yo quiero aprender de los mejores. Si tú tienes la opción de querer aprender a jugar a fútbol, ¿de quién vas a querer aprender? Por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, de Messi, tú vas a querer aprender de los mejores, no solo de gente que sepa información, sino de gente que tenga los resultados. Entonces, luego tú te vas a ir acá a la parte de la televisión y acá tú tienes clases de lunes a domingo, en la noche, en la mañana, en la madrugada, en la tarde, al mediodía, todas las horas del día, tú tienes clases. Educación para nuevos, educación más avanzada y análisis en vivo, análisis en vivo, análisis en vivo. ¿Qué es análisis en vivo? Que tú vas a ver el experto, cómo él invierte, cómo él abre una compra, cómo él abre una venta y sobre todo, cuando él vaya a hacer una inversión, te va a estar comentando, te va a estar diciendo, vamos a abrir una compra, vamos a abrir una venta. Todo esto, todo esto desde tu casa, todo eso desde la comodidad de cualquier parte del mundo que tú te encuentres. Entonces, esto es lo llamativo de Ayan Master Academy, que es una habilidad que te permite que mientras tú vas aprendiendo y que puedes llegar, comenzar a ganar un dólar, desde dos dólares, tres dólares, cinco, diez, veinte, aparte que mientras vas aprendiendo, tú puedas copiar al experto y comiences a ganar dinero. Mira, aquí te quiero mostrar una clase grabada que tenemos del profesor para que tú veas cómo funciona. Y para que tú veas cómo funciona, el profesor va a estar analizando en vivo y en directo, en vivo y en directo, va a estar analizando y cuando él vea una potencial compra o una potencial venta, va a estar, te la va a estar anunciando la inversión. ¿Qué quiere decir que te va a estar anunciando la inversión? Vamos a mostrarte, vamos a mostrarte a continuación cómo funciona. ¿Sí? Acá está el profesor. Perfecto. Acá está el profesor. No sé si están escuchando. No sé si están escuchando. Bueno, por acá está abriendo. Se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Acá, acá el profesor está abriendo una inversión en el EuroCat. En el EuroCat él está abriendo una inversión. Él nos está diciendo que invertamos a tres minutos y una venta. Eso significa que el precio va a bajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros nos vamos a ir a nuestra plataforma. Vamos a buscar la moneda que nos dice el profesor. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de EuroDollar. Cuando el profesor me diga ya, cuando el profesor me diga ya, imagínense que me está diciendo tres minutos y me está diciendo que compre. Cuando el profesor te diga ya, tú lo único que tienes que hacer es caso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Caso. Copia al experto porque él es el que sabe. Entonces, yo voy a, por ejemplo, acá a copiar la inversión del profesor. Entonces, acá el profesor abrió una venta, quiere decir que el precio va a bajar. Vamos a ver cuánto se ganó el profesor en vivo. Vamos a ver. Ahí está por finalizar. Vean, cuatro, ahí nos está explicando. Y miren, ahí cerró la inversión. Vamos a ver cuánto se ganó el profesor. El profesor se ganó en tres minutos con treinta y uno veinticinco mil quinientos dólares. Ahora entiendes por qué aquí vas a estar aprendiendo de los expertos. Ahora entiendes por qué estás en una de las mejores plataformas de trading a nivel mundial. Porque aquí tú vas a estar aprendiendo de expertos, de gente que ha creado verdaderamente miles y miles de dólares gracias a este mercado. Entonces, como ellos lo han podido hacer, te van a enseñar a ti cómo lo puedes hacer, cómo ellos consiguieron el éxito, cómo ellos llegaron a generar ese dinero. ¿Cómo? Con conocimiento, con información. Esto no es ni algo fácil ni tampoco es algo difícil. No es ni fácil ni es difícil. Es información. Y esa información te vamos a estar proveyendo desde cero para que tú te conviertas un experto en los mercados financieros. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a ver, vamos a seguir con la presentación el día de hoy. Aparte de eso, la plataforma también te va a enseñar en el tema de las inversiones, también te va a enseñar a invertir acciones. Por ejemplo, acciones como Netflix, acciones como Zoom, Facebook, Apple, te va a enseñar a cómo invertir acciones. También te va a enseñar de criptomonedas porque tú tienes acá una academia específica, una academia básica para todo tipo de inversiones. También vas a tener aplicaciones móviles donde te vamos a estar mandando cuándo poder comprar o cuándo poder vender. Y aparte de eso, vas a tener unos softwares, unos escáneres que te van a estar mandando alertas para poder invertir, para comenzar a comprar, para comenzar a vender. Entonces, en esta plataforma tú puedes aprender y ganar al mismo tiempo. Tú puedes aprender y ganar al mismo tiempo. Esto es lo revolucionario de IAM Master Academy. Aquí, mientras tú aprendes, puedes comenzar a crear tu propio negocio. Vas a comenzar a invertir en ti que tú vas a ser el mejor negocio porque tú invertes en ti es que te consideras un buen negocio. Tú no estás dispuesto a invertir en ti es que te consideras una mala inversión y un pésimo negocio. Entonces, acá vas a invertir en ti y lo genial es que tú no vas a depender de nadie. Tú no vas a depender de un jefe. Tú no vas a depender de un gobierno. Acá eres tú y el mercado de Forex. Si puedes ver acá cómo todo va a estar a tu nombre. Tú puedes ver acá cómo todo está a tu nombre. ¿Ves? Ahí está mi nombre. Todo va a estar a tu nombre. Tú en cualquier momento tú puedes comprar. Tú en cualquier momento puedes vender. Tú en cualquier momento puedes retirar toda tu ganancia. Puedes retirar una parte de la ganancia. Tú eres el que va a estar manejando tu capital y IAM Master Academy es el que te va a enseñar, te va a capacitar, te va a hacer que tú te vuelvas un experto como yo que no tenía nada de conocimiento. Te voy a hablar un poquito sobre mí. Mi nombre es Jason Gutiérrez. Yo nací en Ecuador, Guayaquil. A la edad muy pequeño viajé a Barcelona. Yo soy un joven, yo soy un joven normal. Soy un joven normal. Creo que, bueno, un poco, siempre fui un poco rebelde. Siempre me hice muchas cuestiones, siempre cuestioné todo y siempre fui muy soñador. ¿Sí te caracterizo? Que siento que de pequeño fui muy soñador en que dije yo nací para grandes cosas, yo nací para más, yo nací para poder ayudar a mi familia. Yo nací para no destacar, no quedarme en el mismo lugar. Yo creo que soy una persona diferente. De ahí por eso les puse este video, ¿no? El precio de ser diferente. Entonces, yo comencé a emprender desde los 16 años arreglando computadoras en Barcelona, España. Mi segundo negocio fue una empresa de fotografía para bodas, etcétera, para eventos. Y mi último negocio fue una empresa de publicidad y diseño gráfico, donde yo tenía una empresa en Barcelona, tenía tres trabajadores, bueno, a la edad de 19, 20 años, imagínense, tener dinero, tener negocio, tener mi auto, estar viviendo la vida de ensueño. ¿Y qué me pasó? Que como no tenía educación financiera, yo fracasé. Como nadie me enseñó sobre el dinero, yo fracasé. Como no tenía un mentor, yo fracasé. Tomé decisiones equivocadas, me endeudé, tuve que cerrar y quebré. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez fracasó, pero yo fracasé. ¿Sí? Entonces, miren, esta frase me gustó mucho siempre. Escuché que dice, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te va a contratar para que trabajes por los suyos. Entonces, yo dije, yo quiero, yo quiero trabajar pero por mis sueños, no para el de alguien más. Entonces, después de esto de fracasar, yo pensé que el mundo de los negocios no era para mí. Yo pensé que yo no servía para eso y comencé a estudiar. Yo llegué a la ciudad de Buenos Aires para estudiar medicina. ¿Pero qué pasó? Como en muchos países de Sudamérica, todo comenzó a subir de precio, todo comenzó a subir de precio. Yo no tenía dinero para llegar a fin de mes. Yo no tenía dinero para comprar un vaso de agua, una botella de agua en la calle, ni para invitar a una chica a comer. Estaba pasando una situación muy difícil, económica, donde cada fin de mes era un reto poder pagar el alquiler, poder pagar la comida. Entonces, yo dije, eso es vida. Yo tengo que buscar urgente un trabajo, pero el estudio no me dejaba buscar un trabajo, no podía encontrar un trabajo. Entonces, llegó esta oportunidad hace dos años, justamente fue en febrero del 2018, llegó esta oportunidad a mi vida. Ustedes pueden ver aquí incluso la fecha, no sé por dónde lo pide, pero aquí está explicando, dice, hace un tiempo cerré mi primer negocio que creé y sentí que fracasé y que este mundo no era para mí. Me envolvió el miedo y el fracaso. Dice, el fundador de Ford, Henry Ford, dijo, el fracaso es solo oportunidad de comenzar de nuevo, de forma más inteligente. Tu peor enemigo es el miedo y las voces que el miedo produce en ti. Este año llegó a mis manos este gran proyecto que un par de semanas me está cambiando mi vida y mi mente a otro nivel. Nunca es tarde para empezar algo nuevo. El fundador de Walt Disney dijo, todos tus sueños pueden volverse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Entonces, este proyecto me dio la vida porque en el peor momento en la que yo no tenía dinero, en la que yo ya no confiaba en mí, en la que yo no tenía ni autoestima, estaba en depresión en este proyecto, me comenzaron a enseñar a creer en mí. Me comenzaron a soñar, me comenzaron a decir que yo podía. Comencé a ver que las personas que me enseñaban eran personas normales con información diferente que habían conseguido el éxito y si yo decía, si esta persona, yo hago caso, sigo sus pasos, yo voy a hacer el siguiente. ¿Qué pasó? Arranqué y meses después ya pude ahorrar dinero para ir a visitar a mi familia de España, de Barcelona y pude viajar por diferentes países gracias al training, cosa que antes ni con mi negocio no lo podía haber hecho. Aparte de eso, acá en Argentina comencé a viajar por toda Argentina dando charlas de seminarios por toda Argentina, estar teatros de mil, dos mil personas, poder comenzar a viajar por el mundo. Y hoy por hoy me he convertido de alguien que había fracasado, de alguien que no tenía dinero, de alguien que estaba quebrado emocional y económicamente, hoy por hoy poder enseñar este negocio a más de mil personas a nivel mundial y poder que esas personas cambien su estilo de vida, que también puedan alcanzar una libertad financiera. ¿Por qué dije que cambió mi vida? Cambió mi vida por mi forma de pensar, cambió mi vida porque ya el dinero no era un problema, cambió mi vida porque yo antes estaba harto de que no poder comprar la comida que quería, que no poderme comprar la ropa que quería, que el dinero siempre es un problema. Entonces, mis ingresos cambiaron, hoy puedo vivir 100% del internet y ser arquitecto de mi vida. Eso es lo que me hace más feliz. Hoy por hoy poder haber alcanzado esos sueños a una corta edad y si tan solo tengo 24 años, imagínense aquí a los 30 años emprendiendo en un vehículo correcto. Pero como te digo, todo es información porque si yo te pregunto ahora ¿qué te parece la empresa Ford, la industria Ford, que es la automovilística, ¿qué te parece este negocio? Tú vas a decir, es un buen negocio, es un buen negocio, pero te hago una pregunta, ¿cuánto crees que valen las acciones de Ford? ¿Quién crees que vale más? ¿Las acciones de Ford o las acciones de Uber? Vamos a ver cuánto valen las acciones de Ford. Las acciones de Ford valen 5 dólares. Mira cómo ha caído, cómo viene en caída desde que empezó el coronavirus. Ahora vamos a ver una acción de Uber. Las acciones de Uber cotizan a 34 dólares. Vamos a ver una acción de Netflix. Vamos a ver una acción de Netflix. Miren, miren esas acciones de Netflix, 429 dólares por acción. 429 dólares por acción. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Es por información, información que tal vez hasta el día de hoy tú no has recibido. y aquí hay más el Academy y te va a proveer toda esta información para que te vuelvas un experto de los mercados financieros. Es información diferente, información especial que tú puedes obtener el día de hoy para comenzar a ganar dinero. Por ejemplo, la gente está en su casa entreteniéndose y tú puedes comprar acciones de Netflix y hacer dinero. Tú puedes comprar acciones de Facebook y hacer dinero. Tal vez antes no lo habías hecho porque no te habían enseñado y porque no te habían guiado. Aquí estamos a guiar desde cero que tú puedas empezar a generar ingresos en los mercados financieros. Gracias a esta oportunidad yo te puedo mostrar yo te puedo mostrar cuánto dinero he ganado incluso en una semana. Cómo he ganado tres. Acá, miren, pueden ver cómo yo he ganado 3,175 dólares en una semana y he podido posicionarme entre los 10 mejores traders del mundo. Imagínate, 3,000 dólares en una semana. Pero, ¿sabes? Te voy a ser sincero. ¿Sabes cuál fue mi primera ganancia? Te voy a ser muy transparente. Mi primera ganancia fue una ganancia te la voy a mostrar. Mi primera ganancia fue una ganancia de 50 centavos. Te voy a mostrar la foto. De 53 centavos todo el mundo se reía. Todo el mundo me decía ahí va el logo de Wallstreet ahí va no sé qué cuántos millones de centavos te ganaste hoy. Y se reían y se reían pero la gente no entendía que yo estaba aprendiendo de un negocio en el que yo estoy ganando dinero por el teléfono que estoy ganando dinero por la computadora. Yo no conocía gente que gane dinero desde el teléfono. Ni la computadora. Entonces yo estaba ganando 50 centavos que era poco. Sí, pero yo sabía que el día de mañana se podían convertir en 50 dólares. En 500 dólares. Y hoy por hoy mi mayor ganancia en el trading en un día es de 5 mil dólares. ¿Cómo fue? ¿Fue fácil? No. ¿Fue difícil? Tampoco. Fue un proceso en el que yo tuve que sacrificar. Tuve que meter las gallas. Tuve que conectarme. Tuve que invertir en mí. Y gracias a eso lo pude conseguir. Pero siempre escuché de los libros de mentores de éxito que dicen tú haz todo lo contrario que hacen las masas. Tú haz todo lo contrario que hace la gente. Tú mira lo que hace la gente y haz todo lo contrario. ¿Qué quiere decir que haz todo lo contrario? Es que la gente quiere ganar dinero. La gente quiere viajar. La gente quiere cosas. Pero la gente quiere, quiere, quiere. La gente quiere irse al cielo pero no quiere morirse. Entonces ¿Quién quiere irse al cielo? Todos dicen yo, yo, yo. Ah, pero se tienen que morir. Ah, no, no, no. Tranquilo. Déjame decir que sí estoy bien. Entonces ¿Qué quiere decir con esto? Todo el mundo quiere pero nadie está dispuesto a pagar el precio. Nadie está dispuesto a pagar el precio. El precio tiene un precio. El precio del éxito tiene un precio. El precio del fracaso también tiene un precio pero el precio del fracaso es el más caro porque te vas a acompañar hasta la tumba. Imagínate llegar a la edad ya adulta y ver que no has podido cumplir tus sueños, tus metas, que no has podido dar la vida que te mereces a ti y a tu familia. Eso es el peor precio que tú puedes pagar y aquí tienes una oportunidad donde tú puedes accionar, tomar una decisión y comenzar a cambiar tus resultados. Dicen que las decisiones que tomamos al día son las consecuentes, son las que hacen que tengamos el resultado que tenemos el día de hoy. Entonces si tú no estás feliz con los números, con los resultados que tú quieres y tienes es porque tal vez no has tomado las decisiones correctas, es porque tal vez no has encontrado un vehículo financiero como hay en Master Academy. Entonces si estoy listo ¿cómo puedo arrancar? Vamos a arrancar con un valor de 235 dólares donde te incluye inscripción y mensualidad. Te va a incluir la televisión, te va a incluir la academia y te va a incluir un software que te va a estar mandando alertas, te van a estar mandando inversiones para que tú puedas copiar y que mientras tú vas aprendiendo, 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 tú comienzas a ganar dinero en tu primer mes, en tu segundo mes, en tu tercer mes, puedas comenzar a ganar dinero en el mercado de Forex. ¿Me escuchaste bien? Comenzar a ganar dinero incluso en tu primer mes, tu segundo mes. El paquete vale 235 dólares, tú tienes acceso a toda la información. Esto no es como una profesión normal, esto no dura cuatro años, cinco años, no, no, no. Esto va a durar el tiempo que tú quieres que dure. Esto va a durar el tiempo que tú quieres que dure. ¿Qué quiere decir eso? Que puede durar cuatro meses, cinco meses, tú aprendiste una estrategia, ya estás ganando dinero, en cualquier momento tú puedes dejar la academia. ¿Sí? En cualquier momento tú puedes dejar la academia, en cualquier momento o te va a pasar como yo, que llevo dos años, ya soy un trader rentable, ya gano dinero, ya aprendí, pero ahora estoy especializándome en el mercado de acciones, estoy especializándome en las criptomonedas. Entonces, hoy tenemos una promoción para ti, hoy tenemos una promoción donde hasta el día de mañana tú vas a tener una oferta que en vez de salirte en dos treinta y cinco dólares, te va a salir en ciento noventa y nueve dólares con noventa y nueve. Quiere decir que te vas a ahorrar treinta y cinco dólares y aparte de eso te vamos a regalar treinta dólares en una cuenta de inversiones, treinta dólares en una cuenta de inversiones, que eso lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. También tienes un paquete LEED que te incluye todas las academias. Este es un paquete un poquito más elevado, vale trescientos veinticinco y son tres academias en uno. Pero yo te voy a recomendar que empieces por el paquete económico, ¿sí? Por el paquete económico. Entonces, aparte de eso, nosotros, la plataforma de IAM te puede ayudar, te puede ayudar si a ti se te complica pagar todos los meses, hay una opción en la que tú puedes adquirir una beca. Si tú puedes adquirir una beca. ¿Cómo funciona esta beca? Esta beca funciona como Netflix, por ejemplo. Netflix te dice que si tú, se llama marketing por referidos, te dice, si tú conoces a un amigo que no tenga Netflix y tú le ofreces Netflix por medio tuyo, Netflix te va a dar un mes gratis hasta incluso seis meses gratis refiriendo la aplicación de Netflix, ¿sí? Refiriendo la aplicación de Netflix. Entonces, IAM Master Academy te dice lo mismo. tú conoces una persona que quiera ganar en dólares, que quiera ganar del teléfono de su computadora y no sepa cómo hacerlo, tú le puedes referir la academia a dos personas y te puede salir totalmente gratis todos los meses. Te vas a tener acceso gratuito todos los meses y eso no queda tan solo ahí. Tú tienes diferentes tipos de ingresos. Tienes el ingreso lineal y el ingreso residual. ¿Qué es el ingreso residual? Que esta plataforma de IAM Master Academy te da la opción de que tú te vuelvas un empresario, que tú crees tu negocio independiente. ¿Cómo te da la opción? Franquiciándote, te da la opción asociándote, ser un distribuidor independiente y que tú comiences ya no solo que te salga gratis, sino que comiences a recibir comisiones. Tengo una pregunta en tus redes sociales, en tus círculos cercanos. ¿No hay gente que quiera ganar dinero de su casa? ¿No hay gente que quiera estudiar algo y no sepa qué? ¿O gente que quiera ganar en dólares en países como Argentina ganar en dólares? Es algo necesario y es algo muy importante. Entonces, tú puedes referir a tres personas y la academia te va a comenzar a pagar 150 dólares al mes, 37,50 cada semana, pero eso no queda tan solo ahí. Tú imagínate que tu franquicia comience a crecer a nivel mundial y que en tu franquicia tengas 12 miembros. Vas a comenzar a ganar 600 dólares al mes. Escúchame bien, 600 dólares al mes y vas a comenzar a cobrar 150 dólares por semana. Increíble, por semana. Entonces, aquí viene también lo revolucionario que tú, en cualquier parte del mundo, para invertir en un negocio que te genere este negocio 600 dólares al mes. Tienes que invertir miles y miles de dólares. Tú imagínate que tú quieres invertir en un departamento para que te genere el alquiler, tú lo alquiles y te genere 600 dólares. Tú tienes que invertir como 150 mil dólares. Y acá tú tienes un negocio que tú vas a pagar para aprender inversiones y aparte te da la oportunidad de que crees tu franquicia y que puedas comenzar a ganar 600 dólares al mes y también puedes comenzar a ganar mil dólares al mes. No tienes techo, no tienes límite. Tú acá puedes generar dos formas de ingresos con las inversiones y también creando tu franquicia. Esta parte secundaria es totalmente opcional. Esto va a depender de ti. Esto tú puedes decir, Jason, yo soy muy reservado, yo no quiero comentárselo a nadie. Perfecto, este negocio es para ti. Si tú dices, oye Jason, a mí me viene bien no pagar el siguiente mes. A mí me viene bien ganarme estos 150 dólares. A mí me viene bien ganarme estos 600 dólares. Perfecto, te vamos a conectar a un sistema que se llama Kairos. Sí, se llama Kairos. ¿Qué es un sistema de Kairos? Es un sistema de emprendedores a nivel mundial que te va a ayudar a que tú crees un negocio global, que tú crees un plan de marketing y sobre todo te va a dar un sistema de soporte para los nuevos. ¿Qué quiere decir un sistema? Un sistema quiere decir que paso a paso te vamos a acompañar para que tú aprendas trading, aprendas de inversiones y comiences a ganar dinero. Pero aparte de eso, si a ti te gustaría que el siguiente mes te salga gratis, también te vamos a ayudar y que sobre todo tú puedes comenzar en tiempo parcial. Esto tú lo puedes hacer en tus tiempos libres, dedicándole una hora al día, dos horas al día. Puedes formar parte de una comunidad mundial y tú vas a tener guías personalizadas de desarrollo. ¡Qué increíble! Aquí te voy a mostrar la web. Esta es la web de Kairos donde tú vas a tener un acceso a inversionista o a empresario. Es un sistema que si tú lo quisieras comprar hoy por hoy en el mercado vale alrededor de 500 dólares, pero tú lo vas a tener totalmente gratuito por formar parte de nuestro equipo. Donde acá te vamos a ayudar a que tú puedas tener éxito, que tú puedas ganar dinero, que al siguiente mes si a ti se te complica puedas comenzar a ganar dinero. Entonces, esto es un poquito todo. Este es el proyecto que les quería contar el día de hoy. La persona que los invitó el día de hoy vio un potencial en ustedes, vio que cumplen el perfil para comenzar a ganar dinero. Entonces, esto es todo. Gracias por conectarte el día de hoy. Creo que del 1 dice por ahí. Perfecto. ¿Cuánto tiempo me llevó a aprender? Mira, Talía, para que te hagas una idea, yo en el primer mes ya estaba abriendo inversiones. Es una locura. En el primer mes yo ya estaba abriendo inversiones. En el primer mes. Ya en el cuarto mes, te soy sincero, comencé a ganar arriba de 500 dólares, 600 dólares al mes. En el cuarto mes. Ya en el octavo mes ya estaba ganando más de mil y algo de dólares y hoy por hoy, pues bueno, mi máxima ganancia en un mes ha sido de 10 mil dólares aproximadamente. Y acá lo bueno es que uno nunca para de aprender. Nunca para de aprender. Entonces, lo bueno es que tú vas a estar acompañado, vas a tener grupos de WhatsApp, vamos a estar acompañándote paso a paso. Entonces, chicos, del 1 al 10, yo quiero que sean muy sinceros, muy directos. Verdaderamente, valoramos muchísimo tu tiempo, valoramos también el nuestro. A nosotros nos gusta poder ser francos, ir directo al grano. Me gustaría saber si del 1 al 10, 1 es no te interesa y 10, estoy adentro. Quiero formar parte de ese grupo de comunidad de traders a nivel mundial. Quiero comenzar a ganar dinero, que me pongas un 10 en el chat y que me avises si tú quieres aprovechar la promoción para poderte guardar la promoción para ti, para guardarte el código promocional porque la promoción es limitada, o sea, no es ilimitada, es hasta este lunes y quedan pocos cupos. ¿Sí? Quedan pocos cupos. Y aparte de eso que me estaba olvidando, vas a comenzar a trabajar mano a mano, vas a comenzar a trabajar mano a mano conmigo, mano a mano conmigo. Yo una persona que ya llevo experiencia, llevo dos años, te voy a estar mandando inversiones, haciendo llamadas, te voy a estar ayudando a que te salga gratis y aparte de eso, a los 15 días, a los 15 días después de arrancar, yo mismo te voy a dar un bono, un regalo de 20 dólares para que tú comiences a invertir en tu cuenta de inversiones y para que comiences a copiar las clases y comiences a ganar dinero. Así que pongo en el chat del 1 al 10 en qué posición estás el día de hoy, ponme ahí, Thalía dice un 10, wow, increíble la actitud de Thalía, bienvenida al equipo, Thalía, dime cuáles son tus nombres, dime cuáles son tus nombres completos para reservarte el bono, solo necesito tu nombre completo, nada más, y todas las personas que están invitadas el día de hoy, por favor, dígame, del 1 al 10, solo Thalía, somos 13 personas, 13 personas, a ver, Carlos Mosqueda, un 10, wow, increíble, Carlos, bienvenido al equipo, bienvenidos, bienvenidos, escríbanle a la persona que le invitó, sobre todo, mándenos los datos, sus nombres completos para poderle reservar la promo, mándenos los nombres completos para reservar la promo, los demás, los demás, pónganme, pónganme ahí, no puede, no sé, no, no, no les voy a, nadie los va a comer, nadie les va a morder, ¿sí? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro que sí, Carlos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Jason. Jason, me gusta, me gusta el proyecto, porque lo importante es el proyecto, que es, que aporta valor, es lo muy importante, no se trata de ganar el dinero, es el valor, chapó, y pueden contar conmigo para cualquier ayuda, en afectar, en desarrollo personal, en estilo de vida, en marketing, también pueden contar conmigo, pero eso es lo importante del trabajo de ustedes, aportar el valor a la gente, enfócanse en aportar el valor, en esa emoción, es lo que lo va a llevar a donde ustedes quieren llegar, ¿estamos? ¿Me escuchaste? Estamos, Jason, Jason, estamos. Jason, ¿te gustó el comentario? Me encantó, me encantó, de verdad. Gusto, papito, el equipo ese va a llegar muy lejos, porque trata de aportar valor a la gente. Así es, así es, hoy por hoy, hoy por hoy, y muchísimas gracias, Carlos, por tu comentario. Sabes, Carlos, que yo en un seminario, que estuve en una gira, una persona me preguntó, una persona me preguntó, es una pregunta que nunca me la habían hecho, pero me preguntó, así un poco como enojado, me dijo, si tú estás ganando tanto dinero, ¿por qué pierdes tu tiempo en hacer estas charlas? Y yo les decía, me agarró de verdad desprevenido. Ese es el problema que no entienden ellos. El proceso, ellos no entienden el proceso. Exacto. El proceso no hace falta dinero. Exacto. Lo que tú buscas es la felicidad, la felicidad, sentirte como te sientes en el proceso. Eso es lo que se busca aquí. Exacto. Yo no quiero dinero, yo quiero sentir lo que se siente cuando tú haces este lugar, lo tan importante, ahí, esa emoción que está allá atrás, esa la yo busco, no el dinero. Así es. Para llegar allí. Así es. El dinero va y viene. El dinero va, el dinero va. Sí, va y viene. No hay, escucha, hay riqueza que no pueden venderse en términos monetarios. Papi. Lo más importante, y yo me he dado cuenta que he podido conocer diferentes culturas hoy por hoy, gracias a este negocio, es que me di cuenta que...